Merhaba, hoy vamos a hablar de un tema del que llevo mucho tiempo queriendo hablar. Lleva escrito en mi libreta de temas pendientes para contar en YouTube muchos años, pero siempre me ha resultado bastante difícil investigar sobre él porque no hay casi nada de información en castellano. Así que estoy abierta a que en los comentarios me dejéis cualquier puntualización o cualquier información extra que me pueda ayudar en futuros vídeos. Aún no os he dicho de qué va este vídeo, pero lo habréis leído ya en el título. Aún así, si queréis saber en qué creían los turcos antes del Islam y por qué se llama la religión del Dios del Cielo, pues tendréis que quedaros a ver este vídeo. La primera pregunta os la voy a resolver ya mismo. Los antiguos turcos creían en el tengrianismo. Seguramente que muchos de vosotros es la primera vez que escucháis esta palabra y es totalmente normal, así que voy a intentar explicar un poco en qué consistía esta creencia que es muy, muy, muy antigua. La verdad es que no se puede decir exactamente cuándo surgió esta creencia. Se cree que fue en la Edad del Bronce, por lo que sería una de las religiones más antiguas. También se sabe que el tengrianismo fue la religión que profesaban los gokturk, los turcos celestes, que es esta confederación de tribus nómadas túrquicas que vivían en Asia Central. Entonces, ¿qué es eso del tengrianismo? Pues los que profesaban esta religión creían que la clave de la vida era vivir en armonía con la naturaleza. Los espíritus, los ancestros, la madre tierra, los animales, iban a dar todo lo que el ser humano necesitaba, le iban a proveer. También se define al tengrianismo como una religión animista y totemista. Creían que las personas podrían obtener éxito, bienestar y prosperidad si mantenían un equilibrio con el mundo, si se mostraban respetuosos con él. Por eso la figura del chamán era tan importante, porque era la encargada de devolver ese equilibrio siempre que se perdía, ya fuera por alguna catástrofe natural o por alguna guerra. Por eso también decimos que es una religión chamanista. Y bueno, el tengrianismo se llama así porque gira en torno a la figura del dios celeste o el dios del cielo, que se llamaba Tengri. Era el dios supremo, infinito y creador del universo. Por eso también, de alguna manera, se considera que el tengrianismo es una religión monoteísta. Y una de las mayores peculiaridades es que era una religión no dogmática. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no buscaba imponer su dogma o su creencia en los demás. Esto la verdad es que es muy interesante, porque los que profesaban esa religión creían que no existía una sola religión verdadera en el mundo, sino que había muchos caminos para llegar a Dios y había que respetarlos todos. Podríamos aprender un poco del tengrianismo. Mientras te portaras bien, fueras buena persona y tuvieras el corazón puro, la manera en la que llegabas a Dios no importaba, porque Tengri lo iba a aceptar. Atención a lo que dijo el nieto del emperador mongol, Genghis Khan, también emperador. Porque, ojo, en el imperio mongol también profesaban el tengrianismo. Creemos que hay un único dios por el que vivimos y por el que morimos, pero así como Dios nos da diferentes dedos de la mano, también da a los hombres diferentes maneras de acercarse a él, refiriéndose a las diferentes religiones. De hecho, el propio Genghis Khan atribuía su éxito a Tengri. Decía que no se había hecho emperador por su valentía o por su fuerza, sino por su amor a Tengri. Y que gracias a él y a su propio poder, era capaz de vencer a los enemigos. De hecho, el tengrianismo fue la religión de los mongoles hasta que se convirtieron al islam en el siglo XIV. Así que el tengrianismo no solamente sería la religión de los antiguos turcos, los gokturk, sino también de los mongoles, y además de los hunos, y de los ávaros, que eran un pueblo de Eurasia, y probablemente también de los antiguos búlgaros y húngaros. Según esta religión, el origen del universo comenzaría con Tengri y su compañero Kishi, que se había creado a sí mismo. Los dos volaban por la inmensa profundidad hasta que un día Kishi, por su arrogancia, quiso volar más alto que Tengri y de repente perdió su facultad para ello, así que acabó cayendo al mar. Se cuenta que Tengri quiso ayudarle y por eso creó en la tierra firme, y de ese montículo salió el árbol de la vida o el árbol cósmico, una figura muy importante para los turcos que encontraréis en muchísimos motivos, sobre todo en alfombras. De las ramas de ese árbol de la vida salieron los humanos y algunas deidades menores. A veces estamos hablando de espíritus, otras veces hablamos de semidioses, algunos de ellos están a cargo de algunas tribus, otros pueden hablar con los humanos. La verdad es que dependiendo de los pueblos en donde se practicara esta religión había sus diferencias. Por ejemplo, los mongoles creían en 99 deidades menores, aparte de Tengri, mientras que los gokturk solamente en 17. Yo en algún momento hablaré sobre esas 17, pero eso ya será en otro vídeo. Pero lo que sí que está claro, ya sea en el panteón mongol o en el panteón túrquico, es que el dios principal y el dios supremo era Tengri. Aunque la verdad es que se le podía conocer con diferentes nombres, como así ocurría. Por ejemplo, para los mongoles era Tengri y para los turcos era Tanre. Y bueno, pues hasta aquí esta aproximación al tengrianismo. Espero que os haya gustado y os haya acercado un poco más a esta creencia, que es bastante interesante y bastante respetuosa. A mí me ha gustado mucho eso de tener conexión con la naturaleza, respetar el equilibrio cósmico y también respetar a otras religiones y a otras creencias. Creo que se basaba bastante en la palabra respetar y eso es muy importante y algo que nos falta hoy en día. Y nada, que si os ha gustado el tema, que sepáis que sí que tengo intención de hablar de esto, como os he mencionado, de las 17 deidades menores en las que también creían, aparte de Tengri. Y yo os espero en el siguiente vídeo, así que no me falléis.